Le pertenece a San Martín, 43 minutos. Mira Pisi, levanta las dos palmas y dice tranquilo, tranquilo. Miren que ya se termina, eh. Perrones por todo lo contrario, pide el último esfuerzo. Vamos que lo ganamos, grita. Juega Ollo, recibe el Edesma. Aparece Lucas Landa. Landa que la juega, pelota por arriba, Penco. Porra Caray. Va sacando la pelota Miglione. Hizo una de bole. Una de bole, exacto. Perdón, aprovecho que lo tengo a Juan Pablo Vila, que es un eximio, jugador de voleibol. Muy buena recepción. Manos bajas, dice Juan Pablo. Se califica la juega de todo. La tabla del descenso, Hugo. Exactamente, San Martín de San Juan con este empate, está quedando fuera de la zona roja que tiene Independiente, Unión y Aquilmes. Viene con la pelota a Próferi, jugando para Jara. Frena Jara, distribuye Jara, no, por ahora piensa. Mete la diagora, a ver. Bueno. Muy largo el pase para Kalinsky. Al piso, ganó igual la posición y es el gol de Straco, así la hacen bien. El centro que viene, eh. No le hicieron bien, eh. Ahí está el problema. Va saliendo San Martín. Se van a recuperar tres minutos, Jorge. Corre Kahneman, presiona Riaños. Lateral para San Martín. Va jugando Franchino. Jocando para Poggi. La pelota frente a Mercier, gana la falta y tiro libre. Ayer no está de acuerdo con la decisión de Ceballos. Se vendrá el tiro libre para San Martín. La pone para el punto a Franchino. Bien atrapado, gana la falta. Tomás para atrás, le dice. Ahí está Migriole gristándole a sus zagueros para que permanezcan despiertos. Cuarenta y cinco. Todo San Lorenzo detiene, todo. Allá se viene el centro. San Martín quiere ganarlo al final. Allá le pegó a Franchino. ¡El cabezazo! Arriba. Entraba al tenete. La pelota se fue por arriba del arco. Se regresa Landa. Seguimos cero a cero. Buen cabezazo de Landa. Todo San Lorenzo replegado, por supuesto, aguantando la última. Y en la heroica, el centro bombeado, el cabezazo de Landa. Creo que termina concluyendo con justicia el empate. Y que para San Lorenzo termina siendo un buen negocio. Teniendo en cuenta lo que sufrió, como vimos, con la doble tapada de Migriore. Y teniendo en cuenta también sus incapacidades para generar situaciones. Hay un tiro de Aguiar desde afuera. Como la chance más clara de San Lorenzo para la victoria que no se lleva. Jara para Mercier. Se viene Mercier. Jugando la pelota por la punta. Atención, engancha otra vez Jara. El remate distante del arco. Está desdibujado, hay apuros. En Jara, en Bordagaray. Le imprimieron mayor vértigo. Y no sé si era lo aconsejable en el partido, en el tramo final. Por eso yo reclamaba la chance de Alan Ruiz. Quien incluso tiene un buen remate y buen tiro desde afuera. Y si pide el último esfuerzo. Le dice a Aguiar, vamos Luis, vamos Luis. No te quedes, vamos. 44 minutos de tiempo neto tuvimos. Lo completamos un tiempo. Estamos por debajo. Nos llegamos a 45. De lo que se pretende. De terminar así será el noveno partido sin conseguir las victorias para el equipo San Juanino. Se viene el Prósperi para Jara, perdoname, se roba la Jara. Disculpame vos. Ahí se viene para sacar esa pelota ahora al delete de Cime, perdoname. La última victoria justamente de San Martín de San Juan fue frente a Unión de visitantes. Fecha 11 del inicial. Con este entonces serían 9 partidos sin conseguir la victoria. Va en lateral, la busca Jara. Jara que se apoya atrás en Prósperi. Tiene la pelota Prósperi. Comienza a llover otra vez en San Juan. Estamos 0 a 0. Jara para Prósperi. Corre Prósperi. Con el cuerpo al delete. Cae. Falta, dice en línea. El árbitro asistente. El número 2. El número 2. Diego Berlota. Poco para agregar. Cumpliéndose los 3 minutos que decidió recuperar el árbitro. O el anticipo de Alvarado. Esta es la última, ¿eh? Es la última. Arranca Jara. Pasa bien Jara. Sigue Franco. Pasa, no lo pueden parar. Entregando para atrás con Alursi. Jara de nuevo. Mercier. Mercier que abre la cancha. Vamos a ver qué pasa con Bordagaray. Maniobrando con el centro. Aguiar. Y el arquero ardente. Se queda con lo que fue, me parece, la última del partido. Buen intento final de San Lorenzo, de todas formas. Primero con el sprint de Jara. Y después con la apertura de Mercier hacia Aguiar. Diego Ceballos dice que se termina el partido en San Juan. No hemos tenido goles. Mejoró el segundo tiempo. Pero no hemos tenido goles 0 a 0 San Martín.